¡Por favor, señor! ¡Por favor! ¡Tito Polo Décimo Tercera! ¡Lesionario Turo! No, 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 puede pasar. ¡Señor! ¿Qué está haciendo aquí? Solicito su consejo sobre Lucio Moreno, señor. Continúe. Está mal, señor. No sé qué podamos hacer. ¡Moreno! ¡Atención! Centurión Moreno. ¿Cómo está, señor? Mire el estado en que lo encuentro. Está de luto, señor. No creo que sea... ¿De luto? Y puedo ver por qué. César falleció. Y para el caso, usted fue el asesino. ¡Quiero verlo de pie cuando estoy hablando! Sabe que su nombre está deshonrado para siempre. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué sigue con vida, entonces? ¿Por qué no cumple de una vez con su deber y se abre el estómago? Es mi principal deseo, pero... 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 Diz es mi dueño. Y va a llevarme cuando él diga... Por ahora me manda a sufrir aquí, en la tierra. Se equivoca, Centurión. Diz no es su dueño. Yo soy su dueño. Por voto secreto, según las reglas de la décimo tercera. Señor. Este, yo creo, fue Erastes Fulmen. No quiere tirarla. Se calma al ver esa cosa. No solo dejó que nuestro padre falleciera. Empezó una guerra en la Aventina, que amenaza con destruir a toda la asquerosa ciudad. ¿Bien? ¿Quiere la ocasión de redimirse, Centurión? No hay... No hay redención. Las personas pueden redimirse, Lucio. Incluso usted.